El álbum por el sector izquierdo está tomando a Nicolás Rodríguez, envía corto con Elisari, escucho. Finalmente la pelota dio en la cabeza al jugador de Defensor Sporting. Exactamente, a consecuencia del lateral veíamos que no intervenía el VAR. Pelota que lleva a Defensor, tocaron para Quintana, envió para Barcia, centro cerrado. ¡Ay! Quedó bollando, arco libre, gol. El de Defensor, Navarro, Navarro acaba de quitar el tanto, vino al centro de Barcia. Manotazo, el arquero Silveira, se olvidó de agarrar la pelota. Y allí está el 9 que siempre cumple, Álvaro, el chino Navarro, autor del tanto. A los 8 minutos Defensor Sporting, 1, Wander, 0, Navarro, autor del tanto. Toda del arquero, que salió con un brazo solo, con una mano sola la quiso empalmar. Y la pelota nunca terminó de estar asegurada, se le escapó por un milímetro. Y allí cual pescador, viejo zorro, el chino Navarro. Response bien, Silveira, venía un... Correcto, me pareció que la amarilla fue para Anderson Duarte. Igual en la anterior me decís tú, correcto. Aquí la pelota la está llevando el propio Pintado, levantó centro para Valiente. ¡Está! El defensor gran, pero gran centro. Yo vino de la punta derecha, lo tomó el jugador Juan de Dios Pintado de la derecha sobre la izquierda. Y solo entró Joaquín Valiente en tirón diagonal. Y la filtra el ángulo inferior izquierdo del guardameta Silveira decretando un golazo. Defensor Sporting, aumenta la cifra el jugador Joaquín Valiente. Defensor Sporting 2, Wander 0. Gran centro de Pintado, mejor definición de Joaquín Valiente para la viola. Tremenda definición, pero la verdad fue tremenda la definición porque le pegó de primera de aire. Y le cambió el palo totalmente al arquero del equipo de Wanderers que esta vez no pudo hacer nada. Fue un centro de derecha a izquierda que cruzó toda la cancha. No la dejó ni picar Valiente. Un golpe durísimo en un momento determinante en el partido. La está sacando Quintana. De Quintana para Agassi. De Taco van para Lucas Paul de los Santos. Cinco más. Enseguida voy Cali. Al ataque defensor. El pase para Agassi. Centro. Le roe el cabezazo. Rizzo. La tomó defensor. Viene el remate. Figuerell. ¡Bien! ¡Bien! Gol de defensor Figueredo. Figueredo que tiró al medio del arco y otra vez se come la pastilla. El árbitro era el que quise decir el arquero del conjunto de Wanderer. Se comió la pastilla a Mauro Silveira. Un remate sin dificultad y va al medio. Y el arquero que no pudo atrapar esa pelota dirigida por el Tofi Figueredo. Decretando defensor Sporting el tercer tanto para mi gusto. Exagerado score. Pero nos convirtió defensor ganando por 3 a 0 sobre Wanderer. Rubrica al marcador Figueredo para el cuarto. Sí, señor. Exagerado el tanteador. Pero en la noche de los veteranos apareció el Tofi que hacía rato que no andaba por las redes. Lo pusieron para manejar y terminar el partido. Y qué bien que le pegó. El arquero fue perforado. Lo liquida la viola. Que es, man es, que es, man.